Bueno Víctor, enhorabuena por la victoria, ¿cómo haréis el partido de reunión? Muchas gracias, pues bueno, la verdad es que he trabajado de principio a fin, como lo hemos trabajado durante la semana, creo que ha salido todo, así que es verdad que en momentos pues eso nos han dominado, nos han sabido sufrir, y las que hemos tenido pues las hemos metido. Bueno, habéis dejado la portería a cero y habéis tenido trece aromáticos a la portería a contrario. Bueno, eso es, eso se llama trabajo creo yo, sí que es verdad que semanas atrás, pues sobre todo las primeras jornadas, se hablaba de que no finalizábamos, y bueno, ya se ha visto que con el trabajo que hacemos durante la semana, pues se ven los resultados aquí, llevamos, si no muy mal, cuatro victorias seguidas, estamos en la parte alta de la clasificación, y lo que pedíamos, tranquilidad, y la gente que vea, pues eso, que estamos trabajando bien y que cada vez estamos mejor. Solo era cuestión de paciencia, ¿no?, porque tenéis 20 futbolistas nuevos y un cuerpo técnico nuevo. Exactamente, al final muchos jugadores nuevos, que nos teníamos que adaptar a lo que quería el míster, a conocernos, y bueno, se está viendo que, pues que vamos para arriba y que no vamos a parar. Tú como el equipo, ¿no?, creciendo, ya llevas un gol, pases de gol también. Sí, bueno, también adaptarme, yo también tenía que adaptarme, sí que es verdad que me estoy encontrando, llevo unos cuantos partidos que me estoy encontrando, pues genial, ahí tirado a banda, y bueno, pero al final es el trabajo del equipo y todo, y contento y feliz por la victoria, y sobre todo por la confianza que estamos generando y que hay un ambiente en el vestuario excepcional. Precisamente en esa posición, ¿no?, tirando a banda, que tienes mucho por dentro, ya lo tienes en varios equipos, tienes que jugarte, ¿qué te está pidiendo hoy Pedro Muñiz y cómo te estás desempeñando ahí? Bueno, lo que me está pidiendo es que sea yo, y como años atrás que he jugado en esa posición, abierto en banda, recibiendo al pie, al espacio, y sobre todo que, bueno, creo que tengo bueno el último pase, esos pases de gol, esos centros, y bueno, solo me pide eso, que sea yo y que trabaje defensivamente. El pase defensivo es precisamente, ¿cómo te has encontrado? Ha sido un partido muy físico, ¿cómo te has visto? Bueno, yo creo que bien, creo que estoy mejorando, es una de las cosas que años atrás, pues eso, me pedían y que tenía que perfeccionar, y creo que este año lo he perfeccionado bastante, estoy trabajando bien, y nada, contento.